Hola señores, yo soy Lili y esto es En un paso al lado. Hoy les voy a contar la historia de cómo mis hijos comenzaron el colegio. Como les había dicho en otros videos, tengo dos hijos. Ellos llegaron con visa de visitante a Canadá. Les recuerdo que con visa de turista no se puede ni trabajar ni estudiar dentro del país. Es así que empezamos el trámite para el CEACU de ellos y su permiso de estudio. Este trámite lo iniciamos el 23 de junio amparado con el permiso de trabajo de mi esposo. Esto porque deberíamos demostrar solvencia económica y una estabilidad para ellos aquí en el país. El trámite de este permiso de estudio dentro de Canadá se demora aproximadamente unos cinco meses. Al ya acercarse la temporada de estudios aquí para los niños, entonces me di a la tarea de empezar a buscar cómo ingresar a mis hijos como turistas ya habiendo empezado un trámite de visa de estudiante. Puesto que no quería dejar a mis hijos sin estudio y ya era agosto. Busqué ayuda con una entidad del gobierno llamada CERI. Fui a una de las oficinas más cercanas a mi casa. Solicité una cita. La cita la tuve para el día siguiente. Entonces me acerqué con todos los documentos pertinentes para poder solicitar un cupo en algún colegio. Los documentos que llevé fueron el pasaporte de todos, el permiso de trabajo de mi esposo, un documento donde demostrará dónde estaba viviendo. En este caso llevé el contrato del arriendo del apartamento, el NAS de mi esposo, que es el número de identificación de seguro acá. Expuse mi caso. Ellos tomaron toda la información y le iban a pasar a un asesor, pero estaban en vacaciones de verano. Entonces me tocó esperar hasta después del 8 de agosto que ingresaba todo el personal para que empezaran como a hacer el proceso de conseguir un colegio. En esa semana ya una persona me visitó en el apartamento, volvió a tomar toda la información para validarla y me preguntó acerca de cosas de mis hijos, en qué curso estaban, cómo se comportaban con otras personas. Me comentó acerca de cómo funcionaban los colegios acá en cuanto a horarios, alimentación, cafetería, el invierno, la aplicación escolar que funciona aquí para todo Quebec, en todos los colegios. El siguiente paso era esperar a que algún colegio nos contactara. Eso dependía de la edad de mis hijos, el grupo que tuviera en el colegio, lo cerca el colegio a la casa para completar la inscripción y también nos enviaban una información acerca del siguiente paso a seguir. Llegada la última semana de agosto, se contactaron conmigo, me enviaron una información y ya teníamos unas entrevistas en cada colegio para continuar. Esta entrevista era para que conociéramos el colegio, tanto los niños como nosotros. Para mi hija que ingresaba a tercero de secundaria, como aquí lo llaman, que sería el noveno en Colombia, le hicieron un examen de español y uno de matemáticas. Esto para conocer un poco el nivel que ella traía. Además, le hicieron una visita por todo el colegio para que conociera lo que era la cafetería, el gimnasio, la biblioteca, los salones, el casillero. Nos entregaron una factura donde se discriminaba cada cosa que nosotros deberíamos pagar para ingresar al colegio. Al día siguiente, mi hija ya ingresaría a su primera clase. Para mi hijo, que tiene cinco años, nos contactó a un colegio que solo se encarga de trabajar niños pequeños de tres a cinco años. Esto es como un jardín más o menos. Aquí le llaman maternel. Conocimos a las profesoras, a la directiva. Nos dieron algunas instrucciones de una siguiente cita donde tendríamos que ir con nuestros hijos y llevarlos útiles escolares y un poco más de información del ingreso de los estudiantes de manera progresiva. Esto con el fin de una mejor adaptabilidad para cada niño. Un día ingresaba a un grupo, al siguiente otro y así sucesivamente hasta que todos se juntaban a la semana siguiente. Al siguiente día fuimos con mi hijo. Él conoció el colegio. Estaba feliz. Un colegio muy bonito, muy adaptado para los niños de su edad. Lo que más me gustó fue que los útiles los entregamos, pero los íbamos dejando en el puesto donde ellos lo iban a trabajar durante todo el año. Es decir, que cada quien manejaba sus útiles y no dependían de que la profesora les entregara las cosas. Aproximadamente al tercer día de ellos haber comenzado el colegio ya tenían su ruta escolar. Ya nos habían informado los horarios, el lugar donde los recogerían y donde los dejarían en la tarde. La experiencia que he notado de mi hija en el colegio es de felicidad. Ella se ha adaptado muy fácil al colegio puesto que traía unas bases de inglés muy buenas de Colombia. Entonces eso le ha ayudado a comunicarse con sus compañeros en este idioma, mientras también a la vez hace la francización dentro del colegio. Allí le dan una profesora que se encarga de en ciertos horarios enseñarle lo que es francés. Ya ha llevado más de un mes estudiando y ya le he visto un gran avance. Ella traía un francés de solo los colores, algunos números y ya. Y los mismos compañeros de clase le han dicho que qué bueno que ya entiende muchas palabras. En cuanto a mi niño, la experiencia también ha sido de felicidad. Él está muy contento en el colegio. Tienen un espacio muy amplio para poder jugar. El salón es súper adaptado para ellos. Tiene la zona de juegos, tiene la zona de pinturas, tiene la zona del patio, de gimnasia, del comedor. Y todos los días lo sacan al parque. Entonces él está muy, muy contento. En el idioma, él sí ha traído algunas palabras que va escuchando cuando la profesora les habla, pero cuando le hablan atentamente a él y para darle alguna indicación, lo hacen por medio del traductor del celular. Pero esto, sin embargo, no ha sido ninguna limitante para él de querer ir todos los días al colegio. Yo, en cambio, hubiese sentido un poco de frustración en un cambio tan brusco donde no voy a conocer a nadie y donde no van a hablar mi idioma. Pero, pues, no sé, por fortuna ellos traen otro chip y les ha ido muy, muy bien. Ahora les voy a contar un poco de los útiles que les solicitaron a mis hijos porque me sorprendió muchas cosas que utilizan y generalmente en nuestros países no lo usamos. Entonces, está el folder, estos folders grandes, con sus separadores y cada uno con sus hojas. Por lo general, las hojas que utilizan son de rayas. Esto dependiendo cada profesor lo que solicite. También le solicitan unos libros o cuadernillos que se llaman aquí cuadernos de Canadá, que son los calles de ejercicios. Son así, vienen en colores. Y esto depende también cada profesor. Y las cosas esenciales, colores, lápices, esferos, pegante, tijeras, cinta, calculadora, una USB y unos audífonos. En general, como la ropa que se debe usar dependiendo cada estación, pues, si hacen como el énfasis, ¿no? De que, pues, los botemos bien para que no vayan a sentir frío en el invierno. Y tres libros que debemos comprarle, que son para la materia de ciencias, francés e historia. Para mi hijo es muy curioso porque únicamente lo esencial. Lápiz, borrador, colores, marcadores, taja lápiz, pegante en barra, una camisa, una blusa para pintar, unos zapatos de uso exclusivo para el salón de clase y una muda de ropa. No le pidieron absolutamente nada más. En cuanto a los costos que pagamos, por mi hijo pagamos lo que fueron las taxes, 15 dólares, y por mi hija pagamos 400 dólares. También estaban incluidas las taxes, el libro de inglés, las cartillas que manejan algunos profesores en las materias y la camiseta de deportes. El transporte no se paga. En cuanto a la alimentación, es decir, para el almuerzo, en el colegio de mi hija de secundaria, les venden el almuerzo, cuesta 6 dólares con 50 cada día y para mi hijo sí hay que empacarle el almuerzo. Todos estos trámites que se han hecho para el colegio de mis hijos me ha tocado hacerlo en el idioma francés. Entonces la persona de serie me atendió en francés, la persona que vino y me visitó para contarme cómo era el tema del colegio, la profesora y la secretaria que me atendió en el colegio de secundaria, profesoras del colegio de la maternel de mi hijo, todas me hablaron en francés, ninguna hablaba español. Me decían, yo hablo un poquito español y en el momento de hablar apenas dicen hola o cómo está, pero el resto es en francés. Entonces esto es un poquito para que se den cuenta que migrar a un país donde no manejamos el idioma se pueden pasar momentos a veces de angustia o de pena, entonces es bueno que aprendamos un poco, tengamos un básico del idioma desde nuestro país. Para mí fue así, aprendí un poquito del francés y eso me ayuda a comunicarme y me hago entender también con las personas. Entonces también es una reflexión para que si vamos a tomar esto en serio, nos metamos en el papel. Bueno, ese fue el proceso que seguí. Muchas gracias por quedarse hasta el final y recuerden compartir por si alguien más necesita esta información, dar clic en suscribir. Esto es un paso a la vez. No tengas miedo de hacer cambios, ten miedo de estar inmóvil. Un abrazo.